El empate se veía venir mucho antes de terminar los 90 minutos, Iñaki, y la prórroga era inevitable Sí, Juan Carlos, sí, no parece que haya mucha diferencia entre estos dos equipos ¿Encontrará hueco para tirar? ¿Está habilitado? ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Liquidamos? ¡Lo liquidamos! ¡Lo liquidamos! Buena oportunidad para contraatacar aquí ¡Puede marcar! No estará muy contento, el disparo no le salió bien Le habría gustado marcar un gol así, pero mereció la pena haber intentado esa vaselina ¡Vamos! ¡Gol! Esto demuestra la gran confianza que tiene ¡El portero la despeza! ¡No! ¡Dentro es gol! Le cortaron distancia y empataron ¡El es un forro! ¡El de la acaba de entrar! Este entró recién, eh Si consiguen centrar bien, podrían adelantarse en el marcador ¿Será con la hora? ¡Patea, hijo de puta! ¡Patea! ¿Por qué no patea? ¡Patea cuadrado! ¡Patea! Lo convirtió también, uno a uno Tiró a romper con confianza, un gran penalti El capitán se va a encargar de tirar este ¡Lo hizo! ¡Entró! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Se marchó por la izquierda! ¡Fue un tiro muy potente! ¡Pero el salió! ¡Gol! ¡Hecho! ¡La pegó bien adentro! ¡Ahora le toca al capitán! ¡Lo paró! ¡Sorprendente! Bueno, arriesgó mucho ahí Y no tuvo recompensa Lo metió La tensión aquí se hace inaguantable Golpeó en el travesaño Ese penalti decidió el partido ¡Están eliminados!